Las pensiones en términos de la ley deben estarse modificando de manera periódica con base en determinadas fórmulas que la propia ley establece y sin embargo en el 90% de los casos el Issste no cumple con las reglas de incremento. Estamos hablando de aproximadamente 7 mil maestros que en total suman por diferencias en el incremento 25 millones de pesos que el Issste dice que tiene y que el delegado Germán Contreras se comprometió a entregar a más tardar el 2 de enero y que hasta la fecha no han pagado.